Voy a definir desde ti a mi verdadera señal Rayo dilunar en el reflejar de ti mismo Esta noche puedo elegir a tu firmamento Mirar y tu estrella das más que las demás Y no me prometen ni me fijarán Hasta la verdad Definitiva en este momento Con la luz que va de ti a mi Quiero que te vayas adelante Y te veo caminar Y no me prometen ni me fijarán Hasta la verdad Definitiva en este momento Con la luz que va de ti Hasta la verdad Finitiva en este momento Finitiva en este momento M대 affronte en este momento Aquí tenemos En la luz que va de ti En la luz del mundo